Te senta a Cierte. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. ¿Dónde vas a ver todo el Mundial? Claro, obvio, en un Smart Ben Yuta que ahora viene con control remoto por mando de voz. ¿Escuchaste bien? ¿Sí? ¿Qué es eso? Que le hablas a la tele y te escucha. Y te obedece las nuevas Smart Ben Yuta. Son geniales. Elegí en Yuta toda una vida contigo. Y capaz que si le decís, dale Uruguay, hacé un gol. Hacen un gol también. Y ojalá, ojalá. Y a vos, dale, por derecha, levantá. Bueno, nos vamos al móvil con Isi, le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, bella? Buenos días, chicos. ¿Cómo estamos? Bien. Bien acompañada. Estoy bien acompañada, como verán. Ando por Ciudad Vieja, por Jacinto, el restaurante de Luchi, la mismísima chef Luchi Soria que tengo acá a mi derecha. Disfrutando, porque acá adentro está divino. Yo la verdad que no te puedo opinar del clima afuera, porque acá está espectacular, ¿eh? Y ya con el olorcito a la comida que me abrió el estómago, sinceramente. ¿Ustedes por ahí cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Con calorcito y hablando de fútbol, para variar. Yo les voy a cambiar de tema, como siempre les cambio de tema. Miren, miren el libro que les estoy mostrando acá, que es el, bueno, acaba de lanzarse unos días el segundo libro, la mismísima de Luchi Soria. Está chef despegada, que además conductora de Fuego Sagrado, bueno, tiene un millón de emprendimientos de cocina. Y vamos a estar charlando con ella sobre este libro. Así que, Luchi, felicitaciones y bienvenida. Muchas gracias, Sisi, Coco, todos los que están allá. Sí, muy contenta. Desde la semana pasada, desde el lunes pasado, estamos con mi segundo libro, que se llama Lucía Soria en tu casa, piques, técnicas y recetas para siempre. Ya está a la venta en todas las librerías, desde el lunes pasado. Así que, muy contenta con este tema y con este nuevo libro, que espero que los pueda acompañar y ayudar durante mucho tiempo. Luchi, contanos, ¿cuáles son, o al menos las piques, las técnicas y recetas son muchísimas, pero aproximadamente cuántas son? Bueno, piques, técnicas y demás, hay mucho. Todo el inicio del libro es como un poco una guía de lo que yo considero que es importante y está bueno tener en cuenta a la hora de comprar, cocinar, esto de qué tenés que hacer al momento de ponerte a cocinar, ¿no? Y un poco así como de ideas para combinaciones, cómo apanar. Viste que de repente vos estás apanando una milanesa y si no lo haces ordenado, terminás tipo con la cocina minada de pan rallado y te querés matar, ¿no? Entonces, como esas pequeñas cosas, que son cosas que nosotros como cocineros profesionales aprendemos y que pasándolas en una charla muy coloquial, te las puedo decir a vos y vos en tu casa seguramente las vas a hacer. Cantidad específica, la verdad que no me acuerdo. Recetas son 140. Ok, así que ideas para rato para poder inspirarnos en nuestras casas. Y bueno, eso que decías, ¿no? De recetas también, cosas más básicas. ¿Para quién está pensado este libro? Está pensado, bien como lo dice tipo el título, para todos aquellos que necesiten alimentarse, que somos todos. Y para mí está bueno y la idea principal de este libro es como poder tirarte posibilidades rápidas, fáciles, con pocos ingredientes, que vos de repente mezcles, no sé, una bondiola con cebolla, mostaza, la pongas en el horno y de la forma correcta la cocines para que te quede deliciosa, pero eso lo hiciste. En 10 minutos, mientras estabas bañando al pibe, haciendo otra cosa, porque la verdad es que ya no tenemos el tiempo de cocinar como lo hacían nuestras abuelas. Entonces, el cocinar bien se tiene que transformar en otra cosa que sea mucho más adaptado a los tiempos de hoy. Y eso es como la columna vertebral de este libro, ¿no? También yo creo que hay muchas generaciones que no vivieron esta enseñanza de... Viste que antes la abuela siempre te enseñaba a cocinar, lo veías, tenías más tiempo. Hoy es YouTube, TikTok, no sé qué, que a veces hay data que es interesante y a veces te confunde. Entonces, volver una cosa como un manual muy básico de, bueno, si tenés una tabla, ponle un pañito para que no se te mueva. O sea, tratá de usar, viste que yo soy una pesada con el basurín, los contenedores, como para separar lo que vas teniendo que hacer. Pero creo que son las cosas que por ahí durante mucho tiempo lo vimos hacerlo en nuestras abuelas, en nuestras madres, y en un momento se perdió. Entonces, creo que eso está bueno para que el cocinar día a día se te haga como más liviano. Luchi, hablar un poco también de lo que es la fotografía, el tema de los colores, es una forma que inspira también esto. ¿Quién te ayudó con la producción del libro? Bueno, este libro lo hicimos con Alvin, que es mi fotógrafo estrella, que somos amigos y hace mucho tiempo que trabajamos juntos. Hicimos juntos el primer libro y también este. Toda la producción como artística del libro la hicimos Alvin y yo. Y después la producción gastronómica la hizo mi hermana, que también es una crack, es socia mía acá en Jacinto. Así que fue como este triángulo de emoción para darle. Y después toda la parte gráfica la hizo Aurora Prince, que es la misma persona, es Vicky, que hizo también mi primer libro, que logró como captar también muy bien como estallido de color, que para nosotros era importante plantear en las fotos. Y como en esta cosa de, bueno, sí es una ensalada de lechuga y cositas, pero te la ponemos de una manera que, tipo, te rompe los ojos y tenés ganas de cocinarla. Pensar en esto, que la cocina simple, diaria, también puede ser como divertida y puede ser linda y puede ser un estallido de color. Y yo creo que el hecho de que las cosas, todos decimos, la comida te entra por los ojos. Yo no creo que tenga que ser una cosa moderna con una esfera de soronga o lo que sea. No, para mí es si vos ves tu plato de una forma relativamente ordenada, colorida y divertida, te va a divertir más comerlo y vas a estar más contento. Bueno, Luchi, muchísimas gracias. Pueden conocer todos sus piques y más recetas. Bueno, con este libro que lo lanzó, como ya dijo, en las distintas librerías lo pueden encontrar. Son muchas recetas, muchos piques y tener a mi misma Luchi Soria cocinando contigo en tu propia casa. Muchas gracias, chicos. Impecable. Saludos. Gracias. Saludos a todos. Gracias.